Decía Ernesto, estamos en el tramo final ya de esta contienda que si no sucede algo con la justicia hoy, se va a dar el próximo 11 de junio. No creo que pase, yo creo que se va a votar acá en... No te mires las medias cuando presente al candidato, me dijeron ahí. Pero no es que me miro, me acomodo. Decía que tiempo de descuento y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Milba? Milba Albarracín, candidata a concejal en la contienda junto por el cambio. Bienvenida. Muchas gracias Adrián por la invitación. Bueno, hola a todo el piso, hola a toda la audiencia que nos está viendo del otro lado. Muy contenta de estar aquí. Muy bueno, te agradezco mucho. Me imagino que en este tramo final, pero para empezar de alguna manera, llena de visitas nacionales que vinieron y que tienen previsto venir esta semana. Contame un poco, porque te vi con María Eugenia Vidal por ahí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, toda la semana pasada recibimos la visita de Mauricio Macri, una figura, por supuesto, muy importante, líder de Juntos por el Cambio. También recibimos la visita de María Eugenia Vidal, quien, bueno, vinieron a apoyar la fórmula a la gobernación, Roberto Sánchez, Germán Alfaro, y bueno, muy contentos también de recibir el apoyo de ellos, por supuesto, es el pro nacional, el bastión más importante, apoyando a la lista del pro local. Del local. De la 8.33. Muy bien. Está previsto que vengan Burri y Larreta esta semana ya, ¿no? Bueno, te comento un poquito. El día de hoy tenemos la visita de Patricia Bullrich, sí, quien va a estar visitando en horas de la tarde, va a estar acompañándonos en la peatonal, bueno, para compartir con toda la gente, siempre tan cercana a la comunidad, a la gente, a donde va. Así que la vamos a estar recibiendo ahí en la peatonal a las 5 de la tarde, la Mendoza y Maipú. Bien. No, perdón, la Muñecas y Mendoza. Muñeca y Mendoza. Misma esquina, sí. Misma esquina, Muñeca y Mendoza, plena peatonal, ¿no es cierto? Plena peatonal, ahí donde estamos siempre escuchando a la gente. La gente que se quiera sumar, ¿a qué hora puede hacerlo? A las 5 de la tarde. 5, 17 horas. Y el jueves cierra Larreta, ¿no? Y el jueves viene Horacio, sí, viene Horacio Rodríguez Larreta, también a acompañar a la fórmula de Roberto Sánchez y Germán Alfaro de Juntos por el Cambio y también quién va a estar acompañando, por supuesto, como bastión del PRO, una dirigencia muy importante de todo lo que es el PRO nacional, acompañando a la 833, a toda la lista del PRO provincial, ¿no? Muy bien. Tengo una pregunta, haciendo de cuenta que yo soy un ciudadano común y corriente, que lo soy. ¿Por qué la gente tiene que votar Juntos por el Cambio? Bueno, la gente tiene que votar Juntos por el Cambio porque es la única alternativa. La alternativa que tiene el cambio para Tucumán, tenemos, a ver, en Tucumán la gente está cansada. Diez, de cada diez, tucumanos siete quieren el cambio en Tucumán. Somos la alternativa porque estamos cansados de este gobierno que trajo pobreza, que trajo abandono a la provincia de Tucumán. Tucumán necesita cambiar y es de la mano de Roberto y de Germán. Ahora, ¿cómo ha caído eso? Estamos votando el próximo domingo, si la justicia no decide lo contrario, porque justamente se han pospuesto las elecciones. ¿Cómo ha llegado, cómo le ha llegado, cómo te ha llegado a vos la salida esa, la renuncia de Mansur que ha sido frenado por la justicia? Bueno, a ver, a mí me parece que ha ocurrido con esto de la Corte Suprema de Justicia una lluvia de republicanismo y democracia para Tucumán ante tanta sequía institucional. Y lo que ha pasado y lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia Nacional es poner un stop y parar la mano a quienes querían y pretendían eternizarse en el poder de Tucumán, que es el mansurismo, el jaldismo, que son los mismos de siempre, que nos gobiernan hace 30 años y nos querían y nos pretenden proponer, bueno, la pobreza y todo lo que venimos sufriendo en Tucumán. Así que lo que hizo la Corte Suprema de Justicia Nacional es poner un parate. La Corte Suprema de Justicia Provincial, a ver, que se origina con el alperovichismo, que se origina con el mansurismo en Tucumán, les dio el ok para que esto se siga, para que siga, para que continúen. Pero hoy nos encontramos ante un momento histórico en Tucumán. Hoy podemos generar y los tucumanos pueden elegir el cambio. Y el cambio en esta instancia el poder lo tienen los tucumanos. Bueno, votar a otra alternativa es votar a Jaldo. Ese es el mensaje que nosotros queremos que la sociedad pueda escucharnos y pueda entender. Bueno, ahora el oficialismo ha tomado esta retirada de Mansur y el ingreso de Acevedo como una oxigenación. ¿Crees que esta nueva fórmula lo favorece al oficialismo? Digo, ¿Jaldo Acevedo? A ver, se pasaron la provincia y se pasan la provincia de mano en mano. Lo hizo alperovich. ¿Cuántos años en el poder se la pasó a Mansur? Mansur se la pasó a Jaldo. Y es el mismo kirchnerismo, es la política del fracaso. Fracasó en Tucumán, ha llevado a índices de pobreza y desocupación enormes en la provincia. La falta de infraestructura, la falta de seguridad. Hemos tenido ahora el fin de semana, un fin de semana durísimo, muertos por inseguridad. Entonces estos hechos, la gente, la sociedad realmente está cansada. Realmente ya no se conforma. Usan las instituciones para generar clientelismo. Tenemos que decir basta. Basta al mismo gobierno de fracaso. ¿Qué es lo mismo? Es el kirchnerismo. El mismo kirchnerismo y el mismo modelo que viene y que es Alberto Fernández, que es el kirchnerismo nacional a lo local. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, ahora termina este modelo en el país y también va a terminar este fin de semana en Tucumán. ¿Lo ves ya junto por el cambio en el gobierno? ¿Te lo estás imaginando? ¿Crees que van a triunfar? Absolutamente va a triunfar. Absolutamente va a triunfar. Estoy segura de eso. Porque la sociedad está harta, porque está cansada y porque la gente ya no les cree. Todos los días nos toca escuchar a la gente, nos toca escuchar a los vecinos y lo que escuchamos es el hartazgo de la sociedad que ya no les cree nada, que ya se hartaron de este modelo, de este modelo de mentira, de este modelo de fracaso. Basta, basta. Y los tucumanos yo creo que las urnas van a decir basta con el voto, que es la única alternativa, juntos por el cambio en Tucumán. Entonces, la gente, y este mensaje es el que nosotros profundizamos, que el poder está en la gente. El poder para cambiar la realidad de Tucumán está solo en los tucumanos. Milba, muchas gracias por haber venido y bueno, éxitos el próximo domingo. Bueno, yo te agradezco muchísimas gracias, muchas gracias a vos. Y pedimos, por supuesto, a la gente que nos acompañe. Ahí está la cámara, podés hablarle a la gente. Tranquila, yo no me ofendo si no me mirás. Bueno. El cambio para todos los tucumanos está en nuestras manos, está en tus manos. Nosotros pedimos que nos acompañes con tu voto, el voto de la lista 388, de la lista del cambio, de la lista que viene y acompaña el bastión del PRO a esta lista. La lista del PRO, la lista del cambio, la lista que vamos juntos con Germán Alfaro, vamos juntos con Beatriz Áviles, la capital. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Apóyenos, somos gente honesta, gente que quiere el cambio para Tucumán. Así que le pedimos que nos acompañen a la lista 833 junto a Roberto Áviles, la capital como legislador, secunda, Gabriela Coronel. Él nos, este, me acompaña, bueno, yo acompaño a Rolo Argañarás. Somos un equipo, yo estoy en segundo término acompañándolo, sí, a Rolo. Así que, bueno, muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad y muchas gracias a todas las, a todos ustedes y a toda la gente que está del otro lado. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Candidata a aconsejar el segundo término junto por el cambio en una contienda electoral que está a la vuelta de la esquina el próximo domingo. Cambiamos de...